Aquí estoy para cuidarte Darte la mano y escucharte Para que cuando estés conmigo Sepas que aquí hay un amigo Y un bastón para apoyarte Vive tu vida a plenitud y sé feliz Cuida a los tuyos y cuida también de ti No olvides nunca sonreír No sabes cuánto aliviará Una sonrisa, un alma triste Como una flor del otro Por ti y por nosotros Yo te abro el corazón Por un mundo mejor Como una flor del otro Como una flor del otro Por ti y por nosotros Abre tu corazón Por un mundo mejor Por un mundo mejor Como una flor del otro Porque pensando en ti Soy lo mejor Por un mundo mejor Por un mundo mejor Como una flor del otro Por un mundo mejor 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 Como una flor del otro Por un mundo mejor Como una flor del otro Porque pensando en ti Porque pensando en ti Soy lo mejor De mí De mí Por un mundo mejor Por un mundo mejor Por un mundo mejor